Todos nosotros somos así, acá yo soy así. Yo te voy a decir lo que siento y siento que es un momento de mierda, que es insólito. Que no se puede creer que esté pasando lo que está pasando. La noticia era pesada desde que llegó. Estábamos haciendo el cruce con Mariano. Mariano ya tenía un principio de la información. Nosotros también. Pero quiero ser el último en dar esta noticia. El último. Esta es una noticia donde uno no quiere ser el primero. Quiere ser el último en dar esta noticia. Y en tal caso en no darla. Pero hoy es un día más triste. Me animaría a decir de la historia del país, miren. De la historia del país. Yo sé que hemos tenido... Yo siempre digo que hay superhéroes. Y para nosotros los del 86 son superhéroes. Es así. Maradona era la capital de la Argentina. Sí. Eras Maradona. Este hizo conocer a Argentina en cada rincón del mundo. Cada rincón del mundo. Vos decías algo de Argentina, no te decían del país. Te decían Maradona. La respuesta al lado. Increíble hecho. Y parece que uno está esperando, viste, que te digan, no, no pasó nada. Porque siempre pasaba esto con él. Pero, qué loco, porque estábamos hablando todos, viste, que tenemos el grupo y de prepararnos. Mirá qué loco que no quisimos adelantarnos porque, por esto de la pandemia, porque teníamos miedo de ir y de juntarnos. Y de que pase algo y no pudimos ni hablar, no pudimos ni vernos de locos. De locos, che. Qué lo parió, viejo. Déjame, 60. El Tata, 62. Cuchufo, no sé, 40 y pico. Qué loco. Mamita, lo que hemos vivido con este pedido. Lo que nos hizo vivir, ¿qué hemos vivido? Nos hizo vivir él a nosotros. De lo que quieras nos hizo vivir. De lo que quieras, de los momentos más lindos de mi vida. De verlo ahí adentro. De la energía que te tiraba. Un cre en todos los sentidos. Mirá, si hay en el mundo un tipo que llevaba la cinta como correspondía, era este. Y lo digo porque yo fui capitán también, porque los capitanes tenemos este pensamiento de que este era distinto a todos los demás capitanes. Este, porque encima era el mejor de todos. El mejor de todos. Qué felino se hizo, loco. Íbamos a la selección, íbamos a la selección porque nos gustaba, porque era argentina, pero íbamos a la selección porque sabíamos que llegaba este, ¿viste? Y no podía no estar, no podía no estar con él, no, 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 de seguirlo. Y encima no podía estar con él, nada, ni despedirlo, ni, 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 ni hablarle, nada. Este es un paro en el mundo fue. ¿No? Un paro en el mundo. Y me conmueve, me conmueve, me conmueve, por ejemplo, verte a vos, verlos a todos acá, que se les caen lágrimas, la verdad, qué bárbaro, ¿no? Porque nos debe pasar a todos los argentinos. Yo no creo que haya un argentino que no se le esté cayendo una lágrima. Sí. Por lo que ha hecho este chico con nuestro país. Si hay alguien que unió a todos los argentinos, fue este cada vez que jugaba. Y cada vez que jugábamos con Argentina. Pibe, loco, este. Esa es la bronca más grande. De pibe, ¿viste? No puede ser. No puede ser. No puede ser porque nosotros todos disfrutábamos de todo lo que nos hacían vivir ustedes. Todos, todos. Y estábamos en pleno goce, en pleno disfrute de lo que habíamos hecho. Que es tan difícil. Y... Y ya se cayeron tres del plantel, ¿viste? Pibes, tres pibes. Déjame joder. No sé cómo, cómo sigue todo esto del bravo. Hay una cosa, Sebastián. Hay una cosa, Sebastián.